Hola amigos del grupo 23 No se lo vas a subir Mayur Tu me dijiste Estamos aquí en Walvar las Cascadas Después de haber competido en la carrera Pixabush Y estamos con uno de los padres de familia que participó Nuestro Iván Martínez Pérez Que quiere comentarnos algo sobre la experiencia que tuvo el día de hoy Por su primera participación en la carrera Pixabush ¿Qué nos puede decir? Me estoy solamente aquí En las palabras del emocionado que se siente uno Al tener 6 meses de entrenamiento Junto a los lobatos que llevamos del grupo 23 Fueron 6 meses de entrenamiento Donde se le capacitó en resistencia Más que todo en resistencia Porque no para otra cosa Es lo que puede resistir Tuvimos un entrenamiento aquí en las riberas del lago de Guatepeque Fueron 3 kilómetros Para el mundo fueron 5 Pero la verdad es que se sintió lo mismo Cansado y matado Yo creo que esa parte del entrenamiento fue lo que nos dio más resistencia Y ganamos pues Solamente Y felicidades a todos los padres A Boris también por el gran esfuerzo que hizo A Eduardo A Fabi Y a todos aquellos que corrieron Y se ensuciaron los pies Porque hay un gran lo de azale Igual Siempre mejor Gracias Gracias